Paraíso 809.com Un legendario, sabe que uno es tigre Cachorro récord, chequea que lo queda Me desacate porque no tengo na' que perder Por la maldita situación es que yo lo tuve que hacer Me desacate y el que me tire que nunca falle Ahora soy el terror de la maldita calle Me desacate porque no tengo na' que perder Por la maldita situación es que yo lo tuve que hacer Me desacate y el que me tire que nunca falle Ahora soy el terror de la maldita calle Me desacaté porque no tengo na' que perder, en una esquina me paré y al que paso lo sofoqué. Viste loco que loqué, como al palomo lo ubiqué, aquí lo caché por ponerse a hablar lo que no es. Yo no bailo yay, ni pelota voy a jugar play, solo me paro en lo culo, esto no atrasco bacané. El abogado con su ley, yo en la calle me apenetro, tengo rango en el bloque sin tener que pasar centro. Soy la para donde entro, porque implante mi respeto, no me estrapasas, mi pecho es duro como un concreto. Aterrizó en tu casco como un avión en un aeropuerto, no pueden llegarme demasiado fuerte mi almamento. Yo estoy puerto, con letra macabra yo estoy compuesto, loco que uno se pase pa' hacerle un fusilamiento. Lamento que tu no completes el complemento, por la falta de trabajo hago negocios caudulentos. Atento de muchos tiros voy a hacer un evento, no soy el avatar y controlo los cuatro elementos. No acepto pretextos, págame que yo no cojo cuentos, prefiero morir activo y no portar de desatento. Rápido y no lento, sin dame un pase yo estoy contento, me miraste mal y en tres segundos yo te reviento. Tú te agraves, consumes mi letra de medicamento, ¿y qué es lo que? Me desacate porque no tengo na' que perder, por la maldita situación es que yo lo tuve que hacer. Me desacate y el que me tire que nunca falle, ahora soy el terror de la maldita calle. Me desacate porque no tengo na' que perder, por la maldita situación es que yo lo tuve que hacer. Me desacate y el que me tire que nunca falle, ahora soy el terror de la maldita calle. Soy el terror de la calle, tira pero nunca falle, antes de tirarme manigue el mejor ensaye. Tengo el artistaje que hace que tu te desmayes, mueren en mi territorio cuando están cruzando el valle. Mejor loco que te calles porque me desacate, hace mucho que la calle y mi mente yo la empateo. Y sabes que no te conté lo que hice antes de anoche, hice un desacate y pa' macumba yo me fui de bonche. Quiré un coche y me trippié con mujeres bacanas, como los cuartos eran míos, hice lo que me dio la gana. Mira un par de panas por si se me tiran en ayana, me desacate, apuesto que me roban tu hermana. Mejor reza que mi bilater ya te salvadeza, ya yo tengo el proyectil que va a atrapasar tu cabeza. En par de meses apuesto que J-Lo a mi me besa, un negro lindo y bacano de naturaleza. La par empieza cuando el nieto de piña se asoma, con letra frustrante que te puede dejar en coma. No va a haber cuarto en Roma pa' pagarme en un concierto, porque soy el rapero que no falla en ningún intento. Siente el efecto mío que te deprograma, fui presidente en mi curso por eso me llamo Obama. Rodeado de menores que te dan pa' buscar fama, sin foco y sin gasolina yo te prendo en llamas. Con otro telegrama, callejero haciendo drama, fultrao con Goku junto con su henquirama. Siempre Jesús me llama pa' que yo me tranquilice, mientras el diablo quiere que yo me muera pa' el reíce. Muchos quieren que me frise en una sola esquina, pa' que cuando te he cargado me chivate en la vecina. Pero mi mente maquina, yo tengo buena memoria, muchos son hombres en la calle y hembras en la victoria. Loco ya tumba la historia, que yo no estoy en sociales, yo estoy maquinando como voy a mangar los pedales. Una man me dice a quien yo tengo que darle, saliendo en todos los canales locales e internacionales. Dime con quien tu cuenta pa' de una vez yo contale, que al nivel de freestyle soy el que más sobresale. Yo pienso pa' llegarle al panita de la esencia, yo me desespero y el científico tiene paciencia. Me desacate porque no tengo na' que perder, por la maldita situación es que yo lo tuve que hacer. Me desacate y el que me tire que nunca falle, ahora soy el terror de la maldita calle. Me desacate porque no tengo na' que perder, por la maldita situación es que yo lo tuve que hacer. Me desacate y el que me tire que nunca falle, ahora soy el terror de la maldita calle. Y que lo queman niños, Obama la sicariedad, LP Estudio, donde se cocina la verdadera música. El jerarca, Water el fugitivo, Edward la grasa, Roberto la brecha, Erinson la cuarenta. La gente de uno de San Luis, ya páralo ahí, ya tu sabes, tatua. Sicariedad, sicariedad, el toalá. Una vaina de verdad, Samuel, ya. Paraíso809.com